Franco Vadillo Sarmiento se ha convertido en el nuevo secretario de Tránsito en el Socorro asumiendo el desafío de liderar una de las carteras más importantes de la nueva administración. Con un título en Derecho y una amplia preparación en el campo, Vadillo reúne las cualidades necesarias para desempeñar este cargo con eficiencia. Abogado, especialista en Derecho Administrativo, con una serie de diplomados, capacitaciones y congresos certificados que están anexos en la hoja de vida. Desde luego un servidor más para todos los socorranos. El alcalde Ángel Acevedo ha confiado en las capacidades y habilidades de Vadillo al designarlo como secretario de Tránsito. Sin duda alguna de este reto será ejercido con responsabilidad y compromiso por parte de Vadillo, quien se compromete a abordar todos los aspectos relacionados con la movilidad y el tránsito en el municipio. Con gran felicidad asumimos este reto designado por parte del señor alcalde, quien a su saber entiende toda la problemática y también busca generarle soluciones a todo este, digámoslo así, embrollo que se ha establecido en cuanto al tema de movilidad y tránsito dentro del municipio. Es por eso que asumimos este nuevo cargo, este nuevo reto, y pues la idea es trabajar de la mejor manera con todos los socorranos. Gracias a su experiencia en el ámbito público, Vadillo ha logrado adquirir los conocimientos necesarios y destacarse en este importante campo. Su enfoque principal estará en el respeto y en trabajar de la mano con la comunidad para garantizar una gestión efectiva de la cartera de tránsito. Franco Vadillo, secretario de Tránsito del municipio, se compromete a velar por la seguridad vial, implementar medidas para la regulación del tráfico y buscar soluciones innovadoras en beneficio de la población. Definitivamente hemos trabajado en el sector público, en el sector privado, como les decía, soy abogado, especialista, he trabajado en temas de litigio, temas de defensa judicial, fui concejal en el periodo pasado, expresidente del consejo del municipio del Socorro, he asesorado diferentes empresas, diferentes consejos municipales y he sido docente también en el cargo de constitucional. Y pues bueno, mi hoja de vida siempre ha sido algo abierto para todos los socorranos y quienes me conocen saben la calidad de trabajo que hemos desarrollado. Con su liderazgo y habilidades interpersonales, se espera que promueva la conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito y mejore la calidad de vida de los habitantes del Socorro. Primero que todo, decirle a la comunidad socorrana que esta oficina y todos los empleados estamos fundados en el respeto, queremos trabajar de la mano de los socorranos, queremos que el socorrano que ama a su pueblo, que ama a las personas que viven aquí, a nuestros paisanos, tomemos conciencia, empecemos a tomar y a recuperar tantas actitudes que caracterizan al socorrano para que generemos un cambio de cultura. Queremos que las personas y los turistas que lleguen al socorro se sientan felices y orgullosos de ver un pueblo ordenado, de ver un pueblo que cumple con la diferente normativa de tránsito y desde luego que respeta tanto a particulares como turistas y pues desde luego todo tipo de vehículo que se encuentre inmerso dentro del campo de la movilidad.